¡Hola! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables y aquí tenemos el siguiente ejercicio. 9 menos x a la cuarta entre 3 menos x al cuadrado. Noten que en el numerador, es decir, 9 menos x a la cuarta es una diferencia de cuadrados y ésta se factoriza de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos, vamos a escribir la raíz cuadrada de 9, que es 3. Lo escribimos aquí y acá. Ahora, en un paréntesis escribimos el signo positivo y en otro el signo negativo, o viceversa. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de x a la cuarta. Para esto, vamos a aplicar leyes de los radicales. Y nos dice, escribe la misma base, que es x. Ahora bien, al exponente, divídelo entre 2. 4 entre 2 es igual a 2, por lo tanto, tenemos x al cuadrado. Es decir, 9 menos x a la cuarta es igual a 3 más x al cuadrado por 3 menos x al cuadrado. Todo esto entre 3 menos x al cuadrado. Y simplemente lo volvemos a escribir. Continuamos. Noten que el factor 3 menos x al cuadrado está multiplicando a 3 más x al cuadrado. Y el denominador es lo mismo que este factor, 3 menos x al cuadrado. Y como está multiplicando, se pueden cancelar. Entonces, los vamos a tachar. Y el resultado que nos queda es 3 más x al cuadrado. Entonces, el resultado de 9 menos x a la cuarta entre 3 menos x al cuadrado es igual a 3 más x al cuadrado. ¡Suscríbete al canal!